Para esta segunda semana de clases vamos a desarrollar lo que corresponde al contexto histórico de la terapia familiar sistémica y en esa perspectiva vamos a tocar todo aquello que está vinculado a este proceso histórico de cómo se inicia la terapia familiar sistémica. Nosotros a través de un evento histórico fundamental podremos determinar más o menos como comúnmente se podría señalar el inicio de la terapia familiar sistémica y es justamente un artículo que se llamó hacia una teoría de la esquizofrenia que fue formulado por los más importantes personajes fundadores del Instituto de Enfermedades Mentales de Palo Alto, Gregory Bason, Don Jackson, Jay Halley y John Wickland. Estos cuatro personajes elaboraron este documento en donde nace podríamos decir el principal cuestionamiento a todo lo que podría ser esa concepción de mirar al paciente en un contexto individual y surge pues la posibilidad de mirarlo a través de una mirada totalmente distinta donde el individuo no existe sino un contexto y que más bien ese contexto es mucho más significativo y ese contexto se llama la familia. Este artículo fue publicado el año de 1956 y diríamos pues que aquí se da el inicio entre comillas de lo que vendría a ser este gran movimiento. Sin embargo tenemos dos vertientes que podrían determinar una suerte de inicios a partir de un conjunto de escuelas, un conjunto de escuelas que van dando el contenido teórico y el marco conceptual a esta propuesta metodológica de atención de familias. Estas dos vertientes están encabezadas por un lado por Sigmund Freud y otra por Bateson. En el caso particular de Sigmund Freud, que es la teoría psicoanalítica, hubieron los consabidos personajes del psicoanálisis que un poquito trataron de discrepar y rompieron esa metodología tradicional que era ver al individuo solamente desde la parte del inconsciente y consideraron que habían otras cosas más. Y aquí tenemos pues un grupo importante de investigadores que vamos a tratar de considerar a Ackerman, a Bowen, a Wink, como también a los que representaron la escuela de Finadelfia que eran Borjomen Ginaghi y Jane Framo. Por otro lado, los que siguieron básicamente la escuela de Bateson, que es considerado uno de los padres de la terapia familiar sistémica. Tenemos pues a Jackson, con el que fundó el Instituto de Enfermedades Mentales, Halley, que fue otro de los integrantes, Paul Baslavik, Salvador Minochín, que representa pues uno de los personajes más importantes desde el otro lado. Mientras el equipo de Palo Alto estaba hacia el lado del Pacífico, Minochín estaba encabezando otro grupo hacia el otro lado del mar, hacia el Atlántico. Entonces ahí se van complementando las propuestas. Y también tenemos otro personaje que es Milton Erickson y un grupo muy importante que son, diríamos, los seguidores directos de Bateson en un primer momento histórico, que son Mara Cervini Palazzoli, Gianfranco Sechin, Juliana Prata y Juliano Bóscolo, que son conocidos como el grupo de Milán. Por otro lado, podemos considerar en ese sentido que estos principales enfoques terapéuticos de la terapia familiar, que están sustentados en lo que conocemos como la teoría general de los sistemas que fueron planteados por Ludwig von Bertalanffi, tienen distintos modelos. El primer modelo que podíamos ubicar sería el modelo estratégico que está, que estuvo liderado por Jay Halley, ¿no? Y su esposa Chloe Madanés. El segundo modelo, el modelo estructural, que fue formulado por Salvador Minochín y Braulio, Braulio Montalbo y Harry Aponte, que lo hicieron hacia el otro lado, como lo señalaba del Atlántico, en la ciudad de Pensilvania, Pensilvania, perdón. El modelo interaccional, que era el modelo original del MRI, encabezado por Don Jackson, el modelo del grupo de Milán, que ya lo hemos mencionado, que serían, pues, los principales modelos conjuntamente con el centro principal o el Instituto de Investigaciones Mentales de Palo Alto, California, donde se dan las más importantes experiencias de encuentro de los teóricos desde distintas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, Paul Baslavik, que era un prominente, este, psiquiatra austriaco, ¿no? En el caso de John Wickland, que era un ingeniero químico, que después siguió estudios de antropología, sugerencia de Gregory Bateson, y otro, por ejemplo, que era Carlos Slusky, que era, que es un psiquiatra prominente argentino, y como ustedes podrán ver, una mirada desde distintas ópticas de distintas profesiones, ¿no? Así, pues, tenemos que en la terapia sistémica hubieron una presencia significativa de latinoamericanos, ¿no? Aquí tenemos una foto de Paul, maestro Paul Baslavik, que es el que sistematizó los estudios realizados por Bateson sobre la comunicación y que los formuló en su famoso libro, La teoría de la comunicación humana y los cinco axiomas de la comunicación. Tenemos acá dos argentinos muy, muy, pero muy importantes en su contribución, el maestro Minuchín, que desarrolló todo un modelo teórico, y el maestro Carlos Slusky, que ha tenido una presencia significativa desde la fundación del MRI, una presencia en los aportes significativos que ello contempla. Esto, una suerte de grosso modo inicial de los modelos en general. Y finalmente tenemos lo que vendrían a ser las terapias postmodernas, donde encontramos un conjunto de teóricos que han venido desarrollando otras propuestas basadas en estas propuestas iniciales de los años 50 y que ahora entre los años 80, 90, 2000, han tenido un auge significativo. Tenemos pues a un grupo donde está Arlen Anderson con la terapia colaborativa, donde están los maestros Michael White y David Epson con la terapia narrativa. Ellos son, diríamos, el modelo oceánico, de Oceanía, perdón, o sea, de Australia. Y luego tenemos la terapia centrada en soluciones, que está presentada por la pareja de esposos Steven de Chasser e Inzo Kinberg, que trabajaron conjuntamente con Wickland, cuando paralelamente Wickland pertenecía al grupo de Palo Alto, California. Entonces tenemos estas tres, podríamos ubicar como las terapias postmodernas, que se ubican en los últimos 30 años, diríamoslo así, porque han venido teniendo un impacto enorme en el desarrollo de las propuestas sistémicas. Pero en el marco de lo que significa el desarrollo de los orígenes de la terapia familiar sistémica, podemos señalar que esta nace en los años 50 en los Estados Unidos, con este artículo que habíamos señalado en términos formales. Sin embargo, este movimiento que empezó como una experiencia experimental, tuvo un punto de quiebre cuando lo principal que desarrollaron fue la observación del paciente en su hábitat natural. Y ese hábitat natural era justamente la familia. Señalamos pues que en este artículo que se había formulado en la investigación de Bateson, Baslavik, Jackson, ellos habían considerado que el contexto era la fuente principal, que el individuo no era un personaje que podía tener cosas como individuo y que el individuo no podía dejar de existir en función a un contexto y ese contexto era su familia. Es por ello que el tratamiento empieza a ser sustituido en términos de una intervención individual, ahora por una intervención en el marco de sus relaciones y vínculos en su contexto más inmediato que era su familia. Entonces, se empezó a conceptualizar como un paciente identificado, un paciente sintomático, que estaba y formaba parte de un contexto familiar que era eminentemente su contexto de familia. Entonces, este abordaje del mundo inconsciente al mundo relacional, del paradigma de explicar los fenómenos desde un mundo más interno a explicar los fenómenos y las ocurrencias de nuestros comportamientos a un mundo más relacional, fue no solamente un cambio metodológico, sino que además de ello fue una forma de pensar totalmente distinta, que puso en énfasis en el rol protagónico que el terapeuta podía tener en el proceso. Vamos a hacer una referencia muy breve, intentando ser breve, de los principales investigadores o los principales investigadores que desarrollaron los primeros momentos históricos de este modelo. Y como ustedes recordarán, el modelo psicoanalítico fue el que prevaleció en ese entonces, pero además de este modelo psicoanalítico, las miradas de los investigadores estaban orientadas desde otras orientaciones, por ejemplo, la psicología social, la antropología, incluso las ciencias físicas. Por lo tanto, uno de los más importantes aportes que se da en ese sentido es desde una mirada como un sistema organizado, un sistema que puede tener capacidad de autocorregirse y que justamente son las familias las que podrían modular estos cambios significativos en el desarrollo de las propuestas de necesidad de cambiar cuando esto ocurra. Y cuando esto no podía darse en el contexto de autocorregir los problemas familiares, entonces surgían los problemas humanos expresados a través de un paciente identificado que podía enfermar y ese era el que asistía al hospital, los llevaban para curarlo, pero que de pronto, en ese contexto, lo que nosotros podríamos evidenciar es que esta mirada nueva, epistemológicamente nueva, trataba de mirar a los pacientes desde otra perspectiva. En este intento precursor, ojo, precursor, o sea, digámoslo así, pioneros de la investigación de lo que es la terapia familiar sistémica, encontramos grupos de psicoanalistas que empezaron a cuestionar el formato de atención psicoanalítica. Destacan Ackerman, Bowen, Winn, Whitaker y Von Bolzomenji, entre otros tantos que existen, que para efectos de nuestro estudio, pues nos quedaríamos cortos y que en todo caso ya una mayor especificidad, el estudiante podrá tener una motivación al respecto. Vamos a hablar de algunos de ellos, por ejemplo, Nathan Ackerman es considerado uno de los pioneros porque él, que provenía de una escuela del psicoanálisis, una vertiente moderna del psicoanálisis, él era neofreudiano de la Escuela de Colombia, era fundamentalmente un analista de niños y observó que trabajando con los padres de los niños podría tener cambios significativos. Entonces, él en el año 1960 funda un instituto de la familia en Nueva York y empieza a hacer observación de familias. No tenía los conceptos totalmente sistémicos, digamos así, que se desarrollan a partir de la Escuela de Palo Alto, pero ya él tenía una mirada de sistema familiar, ¿no? Y por eso es que lo podemos considerar como un precursor, como un pionero de la terapia familiar. Por otro lado, tenemos otro personaje muy importante que es también Murray Mowen. Mowen también fue un psicoanalista y que de una u otra manera empieza a dedicar su trabajo. Es un especialista en la salud mental que se dedicó por muchísimos años a desarrollar investigación y que de pronto se ve que los pacientes tenían algo que de una u otra manera podía estar vinculado a la experiencia directa con sus familias. Así que Mowen empieza desde el campo de la psicodinámica a plantear algunas ideas sobre la esquizofrenia. Por ejemplo, que había una suerte de resultado no resuelto, un nexo simbiótico con la madre y que de pronto este paciente tenía de una u otra manera en este tipo de estilo de relación, ojo, alguna implicancia. Por lo tanto, para tratar a estas familias, Mowen hace una de las cosas más revolucionarias en ese momento. Llegó, por ejemplo, a radicar, perdón, a radicalmente a hospitalizar a toda la familia de modo tal que la familia empezó a ser observada en su contexto y hábitat natural por este psiquiatra que era, en su perspectiva, un interesado en romper los esquemas ortodoxos del psicoanálisis. ¿Cuáles son, diríamos así, en términos bastante sencillos, los principales aportes que da Mowen como precursor del movimiento sistémico a la terapia familiar sistémica? Primero, la primera idea central es la hospitalización a la familia. Nadie se le podía haber ocurrido este tipo de cosas. Toda la familia del paciente esquizofrénico es hospitalizada para poder trabajar con ella porque ya se había observado que los pacientes regresaban después de los tratamientos, de haber sido dados de alta con su medicación respectiva, al poco tiempo regresaban sin, nuevamente con los cuadros agudizados, incluso con mayor problema de lo que originalmente habían llegado. Entonces, hospitalizando a la familia empezaron a hacer las intervenciones. Observaron que estas familias, podríamos decirlo así, eran en sus interacciones, todavía no se manejaban específicamente estos conceptos, pero observaban que todos eran dependientes. Una familia en la que existían pocos linderos de separación entre sus miembros. Estas familias no habían podido conquistar cierto nivel de autonomía, por lo tanto la madre, entre comillas, estaba en una simbiosis con los hijos enfermos, una suerte de no dejarlos crecer, no dejarlos salir, estaban, diríamos en una palabra, como sobreprotegidos. Y por otro lado, existía que estos chicos que estaban enfermos, que eran pacientes esquizofrénicos, tenían una situación de triangulación, una suerte de triada, donde había la posibilidad de que se alternaran estas triangulaciones entre uno y otros miembros. Estos primeros aportes son, diríamos, superrevolucionarios, porque nos permiten entrar con otras perspectivas a mirar la enfermedad mental desde otras ópticas, desde otros lentes, que generalmente reducían la intervención al paciente. Por otro lado, otro de los aportes era que la patología, como expresión de la rigidez familiar, podría tener una característica fundamental en este tipo de familias y que la posibilidad de cambiar el sistema familiar estaba dirigido básicamente a que, por un principio elemental, si cambia uno, cambian los demás. Por lo tanto, había que tratar de buscar que toda la familia tengan cambios en relación a sus comportamientos vinculados a sus interacciones con los pacientes, entre comillas, diagnosticados con esquizofrenia. ¿No? Y el último elemento que podríamos señalar en ese sentido de contribución que hizo Bowen es lo que se llamó la transmisión multigeneracional de los síntomas. que más adelante probablemente sea este aporte uno de los que originó una teoría muy interesante propuesta por el maestro Bert Hellinger en donde planteaba, de una u otra manera, que muchas de nuestras pautas interaccionales presentes provienen de historias pasadas que han quedado inconclusas a través de los años en nuestros abuelos, bisabuelos, parientes más lejanos que se traducen en patologías en este momento presente. En todo caso, sobre eso podríamos conversar más adelante en la clase respectiva. En lo que significa los conceptos importantes que ha contribuido Bowen, básicamente son ocho conceptos. Bowen se adelanta a observar las triangulaciones y estas triangulaciones que se dan de manera alterna entre hijos, padres, padres, hijos, como sea el caso, son pues lo que más adelante va a estudiar la terapia estructural de Minuchín. Minuchín habla sobre los triángulos, sobre las formas como intervienen en alianzas y coaliciones y determina esos conceptos de una manera muy estratégica o muy estructural, mejor es el término, y que luego también son estudiados en otros modelos terapéuticos donde se ve cómo un paciente va a interferir en la dinámica conyugal de sus padres y que justamente busca enfermar para evitar que estos discutan. Entonces las triangulaciones son fundamentales en este estudio. Bowen fue pionero en ese sentido. Por otro lado, empezó a hablar sobre la diferenciación del cel, de la importancia de la participación del sí mismo, de lo que vendría a ser la presencia de la persona, como también del terapeuta, en la intervención. Y encontró cuatro patrones de relación. Uno que era el conflicto entre lo que vendría a ser la relación conyugal, lo que ahora conocemos como relación conyugal, que se le llamó el conflicto marital, la disfunción en uno de los cónyuges, un tercer elemento que era el deterioro de uno de los hijos, y finalmente lo que vendría a ser una suerte de dificultad en el distanciamiento emocional entre los hijos y los padres, los padres y los hijos, los cónyuges mismos, en lo que significa el sí mismo. Esta dificultad de diferenciarse originaba pues pautas de interacción inadecuadas. El tercer elemento o concepto de Bowen es el sistema emocional en la familia nuclear, que ya empieza a tener esta consideración de manera muy significativa, y otro elemento era el proceso de cómo se proyectaban las relaciones en el mundo familiar. No olviden que este tema de proyección está vinculado, por un lado, a lo que vendría a ser esta orientación psicoanalítica que tenía Bowen. En quinto lugar estaba lo que ya hemos señalado, el proceso de transmisión multigeneracional, es un elemento sustantivo, cómo, por ejemplo, una pauta podía afectar desde una herencia, desde la abuela, por ejemplo, a través de la madre, de la madre y la hija, y cómo estas pautas de interacción se podían transmitir de generación en generación. En sexto lugar, los temas emocionales. Por otro lado, el tema de la posición de hermanos, cuál es la relación que existe a través de la ubicación de los hermanos, y cómo, por ejemplo, al formar una u otra pareja pueden intervenir. Ejemplo, ¿no? ¿Qué parejas podrían tener éxito en relación a la ubicación de primero, segundo, tercero en sus familias de origen, y que al momento de formar parejas puedan coincidir? Por ejemplo, si su padre es primero de seis hermanos y su mamá es la mayor de cinco, podríamos decir que existen posibilidades de tener pautas que podrían contribuir a la continuidad de una relación. Pero si su madre podría ser primera y su papá es el último, pues esas pautas de interacción podrían verse alteradas y podrían originar los serios problemas de relación. Y finalmente, ¿cómo se da el proceso emocional dentro del contexto de la sociedad? ¿Y cómo es que, por ejemplo, se dan estas distinciones? Otro de los teóricos que trabajan estas propuestas están Lin-Manuel, que fue uno de los primeros psiquiatras que desarrollaron las investigaciones basadas en las familias esquizofrénicas, y le pone un énfasis y una importancia a lo que vendría a ser el surgimiento del síntoma. Recuerden ustedes que cuando hicieron la investigación sobre los temas de las comunicaciones en esquizofrénicos, empezó Jackson a hablar que el paciente identificado era el portador del síntoma de un sistema familiar. Y Wayne sería, pues, que empieza a señalar que estas investigaciones con las familias esquizofrénicos podrían tener algunas explicaciones en los estilos comunicacionales de las familias que particularmente tenía un paciente con esta enfermedad mental. Por otro lado, instituyó la existencia de una serie de mecanismos basados en la homeostasis. Las familias tienen un equilibrio. Cuando las familias están en una dinámica de interacción, digamosle así, entre el contexto de la normalidad, están en un proceso de equilibrio. Cuando surge un paciente identificado, surgen los problemas. Al surgir los problemas, se quiebra la homeostasis familiar, se quiebra el equilibrio. Y por lo tanto, ese paciente que emerge con un síntoma, lo que hace es definitivamente sentirse en una situación de protestar, se le llama, es el portador del síntoma, intenta que a través de esta crisis el sistema cambie. Estas primeras apreciaciones de las B-WINE, no con la lucidez que más adelante ya los investigadores de Palo Alto empiezan a hacer las distinciones, pero aquí vienen los primeros aportes iniciales y que justamente estén ligadas a las familias patológicas y que también, salvando las diferencias, por ejemplo, podrían tener cierta relación con los temas de los pacientes esquizofrénicos. Entonces, otro de los aportes que tiene WINE son el concepto de coaliciones que él también trabaja donde ya empiezan a distinguirse ciertos límites en estas familias con la posibilidad de que también al verse superadas las diferencias entre, por ejemplo, padres e hijos, puedan haber este tipo de disfuncionalidades y que ya empiezan a ser observadas por este grupo de psiquiatras. También en este grupo de precursores de primeras experiencias teóricas tenemos a Lain. Lain es un especialista antipsiquiatra, diríamos que forma parte del llamado del movimiento antipsiquiatra, pero en realidad él nunca consideró que era un antipsiquiatra, pero sin embargo por sus postulados y sus propuestas se le considera así. Este grupo estuvo integrado por otros prominentes especialistas que era un movimiento que trataba de impugnar de manera radical el contenido psiquiátrico. Ahora existen lo que se llaman los constructivistas, los construccionistas, las personas que hablan mucho del concepto de la construcción social de los conceptos que niegan justamente los conceptos que niegan en muchos casos los conceptos de etiqueta sobre las enfermedades. Entonces ya en estos años, hace muchos años atrás, la década de los años 50, habían estos movimientos que intentaban pues tratar de quitar las etiquetas psiquiátricas a los pacientes, ¿no? Y curiosamente empezaron a acuñar la palabra de enfermedad mental. Entonces aquí también tenemos unos aportes significativos, ¿no? La variante era que entendían que la sociedad de una u otra manera determinaba o explicaba la forma de explicar la enfermedad mental en ese sentido, ¿ok? Lain también habla sobre la función adaptativa que cumple el síntoma, es decir, la forma como se puede comportar el sujeto, ¿no? Como es que de una u otra manera era el único este este comportarse de manera entre comillas enferma era la única forma de poder hacer que de una u otra manera logre comunicar su descontento con el sistema disfuncional en donde la persona podía estar relacionándose. Luego viene pues el evento más significativo en el año 1956 con el artículo ¿se acuerdan? y en el año 1959 se funda la escuela de Palo Alto con su director fundamentalmente el director de la escuela de Palo Alto es el primer director es Don Jackson pero ese grupo original de trabajo de Palo Alto era Fish, Wickland, Gregory, Bateson, Halley que provenían de distintas profesiones ojo por si acaso esto es importante por ejemplo el maestro Bateson el fundamental el que conocemos como uno de los padres de la terapia familiar sistémica su visión era desde la antropología Wickland que era muy cercano y era muy influenciado por Bateson era ingeniero químico y este señor Wickland estuvo totalmente vinculado al grupo de de los de la pareja Chaser Insum que empezaron a hacer su modelo de la terapia breve centrada en soluciones entonces Bateson influyó en él para que estudiara por ejemplo antropología ¿no? entonces y luego Fish y el propio Halley que tampoco Fish era psiquiatra y Halley que era este bibliotecario o sea tenía una maestría en ciencias de la de la comunicación en ciencias de la información de cómo se puede sistematizar información este grupo totalmente con una visión distinta de la enfermedad mental empezaron a hacer investigaciones y con el psiquiatra Don Jackson fundan la escuela de Palo Alto y ahí tienen influencias por ejemplo del maestro Milton Erickson participa también Virginia Satir que son personajes de una notable importancia e influencia en el movimiento de lo que es la terapia familiar sistémica si queremos decir quiénes son los padres de la psicoterapia sistémica podemos tener varios nombres pero fundamentalmente encontramos ahí tres personajes para empezar Don Jackson que es el primer director de la escuela de Palo Alto California John Wickland que forma parte del grupo inicial Jay Halley que inicia uno de los más importantes procesos terapéuticos que es la escuela del modelo estructural y que luego se va cambiando perdón la escuela estratégica y que luego él deja esta escuela para irse con el maestro Minuchín a Nueva York y aportar en el desarrollo del modelo de terapia que empieza a establecer el maestro Minuchín y luego tenemos pues a otro grupo que es muy significativo también el propio Vastlavik con la terapia con la teoría de la comunicación humana el enfoque de Virginia Satir desde las emociones y dicho ese paso Virginia Satir se sintió un poquito más muy resentida porque era una de las pocas mujeres que participaba conjuntamente con Chloe Madanés de los grupos que estaban los grupos de dirección de estos primeros formatos de escuela y si queremos ubicar a alguien como el que inicia toda esta revolución del pensamiento de las relaciones los vínculos y las miradas desde el otro lado del espejo pues podemos decir que el padre de los padres es Gregory Beison Satir contribuye de manera significativa al movimiento pero luego ella se retira porque justamente tiene una serie de problemas al ver que sus posiciones no son recepcionadas por el conjunto de los de la predominancia del pensamiento en ese entonces que estaban iniciando el formato de investigación Jackson que es el que va a dirigir la escuela de Palo Alto es el principal responsable de la creación llevó a cabo muchas investigaciones conjuntamente con Bateson con Wickland con Halley con Free entonces empiezan a dar los primeros pantallazos de los primeros conceptos que se van a desarrollar en este instituto de Palo Alto en California dicho sea de paso el edificio que fue fundado esta institución fue vendido en el año 2019 y la escuela de Palo Alto continúa a nivel virtual por las circunstancias que estamos ahora viviendo pero no tiene una sede no tiene una sede física como antes la tenía se ha perdido este monumento histórico donde se llevaba a cabo las investigaciones es un dato realmente muy curioso Don Jackson fue el primer clínico el primer psiquiatra que más o menos participa en estos grupos y es el primero en considerar al síntoma o sea a la enfermedad como un mecanismo que rompe el sistema homeostático en la familia y que esta enfermedad que se traduce al romper este sistema homeostático en la familia está al servicio para desestabilizar por un lado desestabilizarla enfermando y volverla a estabilizar con las correcciones que se tengan que hacer producto de la protesta que tiene el paciente identificado el paciente cumple una función en la familia y esa función ese concepto es el que Jackson trabaja como una suerte de tratar de ubicar qué es lo que el paciente expresa a través de ese síntoma que quiere cambiar en las interacciones que se dan en el conjunto de las familias ¿no? Lo que diríamos hace este modelo históricamente la contribución más significativa del modelo pasa justamente por lo que conocemos como la presencia del formato bicameral Bateson empezó a desarrollar lo que vendría a ser la observación sin su intervención lo curioso es que Gregory Bateson hace la revolución de la observación de los pacientes en contexto familiar sin ser terapeuta y sin intervenir como terapeuta se dedicó a observar a observar lo que hacía la gente y él a opinar para que los expertos en la terapia tengan que hacer lo que tengan que hacer esta es pues una significativa consideración a tener en cuenta por cuanto lo que hizo el maestro Bateson es tratar de cambiar ese formato de pensar que las cosas son causa-efecto y que hay otras formas en las cuales intervienen miradas y que más adelante incluso cambia la manera de pensar en el sentido de que no solamente la mirada de un experto sobre el problema cambia de una u otra manera un sistema sino también la misma participación directa produce un cambio significativo bien esta sería pues en breve un pantallazo inicial ya en la clase detallaremos algunos aspectos que son que pueden agregar a la explicación de este contexto histórico del formato sistémico muchísimas gracias gracias